como voy a necesitar mario voy a dejar los que se hagan ¿tabie estás dentro de casa? si, estoy haciendo porbos mira, le falta... se va, se va, se va esto tiene un death de la hostia ¿por dónde se va, tío? se ha ido por la derecha, se ha ido en caballo uno se va en caballo, si, por 130 ¿estaremos dentro? si vale, están abriendo muerto no, el smg, ball, thompson va a petar piedra, ayudadme cogedlo todo os deberéis de ir uno con las cosas para casa el smg muerto son dos, son dos, mp5 de tu cuida la casa, eh cuida la otra vez la voy a estar aquí el cerdo, el cerdo necesito cura cogete las cajitas de ese vale más cura, necesito más cura eh, lucrate, lucrate yo tengo, yo tengo, ¿dónde estás? vámonos, vámonos ¿habéis luto todo? si escúchame, yo voy a Frye pegándose con el smg flipa eh, me disparan, me disparan cocha cocha, ya cocha ¿quién lleva el bot? yo, esta casa es un goindisk que flipa, eh falta un mini, ¿no? ah, vale, eso estoy dando el borde loco, menuda tropa, ¿no? muerto este se ha puesto cama, eh lleno, lleno, loco, lleno no me cabe, no me cabe loco corre, 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 corre corre, 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 corre corre, 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 corre vámonos, que huele, vámonos, que huele vámonos, que huele le da moche y hit madre mía, es súper difícil, Jaime si te empotras, lo mato, eh si lo aparcas ahí abajo viene aparcado lo mato easy es que está el otro de la pasarela, tío ahí detrás no le voy a dar, tío vale joder, le he pegado a otra moche y 3 hit, tío otro barca, barca a la izquierda ¿la ves? ¿la barca? si toma, toma toma ¿dónde? ahí, ahí también está me ha matado, me ha matado, Jaime me ha matado me ha matado, tío está atento, tío con esa gente venís, venís, venís todos en el... dejadme en un eli allí, ¿podéis? vamos, vamos, vamos no hay ni balas a ver, ese eli ya se ha cubierto y yo que no puedo subir eh bolt nos disparan con bolt que doble mucha me han pegado me han matado que no se vayan vienen para arriba están subiendo se van se ha caído muerto no tengo balas de pistola era uno solo quedan dos no eran tres yo he visto tres de primera muerto uy que eres tu cristalito me cago en la puta será que entonces son al agua no se te veía el nombre no se te veía el nombre la has dejado guardia o muerto 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 el otro no se donde está falta uno tu arma se ha caído el agua da igual cojo esto que tiene por el bot tiene todo vale aquí hay uno muerto eh lo veo lo veo en los barriles lo he matado está muerto no Niklas está muerto Niklas se ha muerto se ha muerto muy buena le he dado le he dado otra vez le he vuelto a dar ahora que va a venir para acá le va a tirar misiles y viene para acá cuando la llegáis para la casa va para la casa le he dado viene ya viene para nosotros para la casa tira para la casa bro lo he hinchado eh vamos le he dado le he dado bueno vamos tírame el smg tírame el smg bro aquí detrás tírame el smg bro ahí ahí venga va vamos para la montaña tírame el smg bro tírame el smg bro tírame el smg bro mete esto para adentro porfa tira perfecto traer un muro si traer un muro viene gente viene gente voy voy para allá mocha coordenadas eh 50 lejos lejos está lejos venía uno que avance uno más cósmico aquí de pronto con que iba con semi y robo que es con robo en el túnel componente componente se apaga esta cámara tío hay que picar el heli vaya puta mierda de heli me ha matado me ha matado son dos son dos me ha matado a uno un death vamos a darle caza dame la cámara todo ir acercándose a mi lo veo lo tiene encima encima muerto le damos chat inferno llevamos chat pues han matado esto otra vez tengo que curar no lo veo se ha matado está un tiro tío le he pegado con más ¿dónde está? muerto bueno ¿estoy solo? estamos atrás tío ¿viene alguien? ah vale eres tú lootea ese a mí lootearme lootearme que tengo la saco de los ojos no tengo enfrente no tengo enfrente le he agitado a semi está en la mierda en mis 320 está lo veo mocha lo veo lo veo de atrás de la caseta es nuestro muerto muerto buena nice gente nice cristalito te puedes venir a lootear conjeta azul le he especha a jeringa voy a probar echar cuatel azul tengo muchas balas ¿te ha autorizado la torreta? tienes que romper eso david ¿quién no? yo estoy vale no te rompas todo le tiro el pepo por arriba sí, sí, sí empieza ya empieza empieza está petando puertas explosivas va, ¿eh? uno durmiendo aquí a la derecha un momento un momento entro entro un momento no, no no hace falta entrar no hace falta entrar rápido claro que nadie entre cubrí no voy a dar doble pepo doble pepo doble pepo vamos ya es que yo creo que esto no, bunke, ¿eh? métele métele tres métele tres me meto yo otro debería matar debería pero guardamos pepo puerta chapa ¿le meto pepo? pepo, puerta chapa métele no tiene, no tiene bunke, ¿eh, Jaime? voy a meter pepo, ¿eh? puerta chapa métele, métele métele métele, me tiro otro sí, métele otro 500 son mal y otro creo que le da mal sí, no la tira bien es igual métele otro ¿cuánta vida está? no, otro, otro méteselo explosiva en vez de mirar nada cerramos primero sí, sí, vos sueles cubrir la mano cuidado chito, peta, ¿no? vale, que viene hay puertas hay puertas vale, que viene hay puertas no, la has matado al caballo la has matado al caballo, ¿no? vale, vetele pepo, Jaime fuerza agraje meto al último ok vale, el colega está rodeando por la izquierda, ¿eh? vale, el colega está rodeando por la izquierda, ¿eh? un pepo me queda vale, ¿meto? vale, otro cuidado, cuidado, ¿eh? no quiero mataros métetele ponte, ponte ahí, ponte ahí en el medio y si lo metes a las tres ¿te lo pego en el medio, ahí? sí, lo pilles y le da, ahí, la onda te falta uno, ¿no? no me queda afuera conmigo pues explosiva creo que este es el armario, ¿eh? le voy a meter el C4 rompe estas dos, rompe estas dos meto el C4, ¿eh? ¿no te quedan? no, tío yo lo sabía que nos quedábamos cortos no, 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 da, da tiene esta explosiva me quedan set está de chora pues me equivocaste en el armario lo voy a métele me gasto un chincendiero es para romper el cero yo creo que será, ¿no? no no, que va no, no, va ¿es aquí? porno, mierda ahora viene uno por la costa rompe las camas, ¿eh? ¿te va atrás? muerto, buena rompo cama cajas dos AK mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira ¿se lleva la ley de AK? ¿se ha poscargado, ¿eh? otro AK rompe el armario vamos a asegurar esto sí, sí, sí a ver no, no se me ha ido aquí echaros para allá echaros para allá voy a hacer las primero, tío voy a hacer las primero otra afuera otra más afuera GG, está bien esta gente tiene aquí cosas, ¿eh? Jaime, hay que mira aquí, mira aquí, mira aquí mira aquí, la caja esa ¿qué caja? arriba, arriba ostia, ostia, ostia estos tienen estos tienen aquí tienen los hornos ¿cuántas explosivas tenéis? estoy tirando ahora, tío ahora, tío loco, muy ilumina, ¿no? ya está venga, vamos a cubrir el S la abierta ya M2 ¿ha salido M2? ole, loco, ya está C4 y Pepos ¿sí? no, pues no se nota que haga Pepos, ¿no? tírale, tírale yo sabía que este iba a ser bueno, loco venga, los demás también C4 y Pepos quedan dos no, esta se ha apagado la miro yo explosivas 30 balas explosivas y balas no vuelvas a abrir venga, el último C4 y Pepos o ya no hay más falta uno falta uno, ¿no? que se la voy a quitar yo como te acerques a este locuro te mato y no estamos picando ningún élite aquí hay dos picos más quito, hombre como cheo, te lo he dicho un avión miron ahí ¿eh? otra M2 ¿estás para mí, loco? 2M2, loco 2M2, te cuadro lásalo, lásalo ahí caja vacía ¿y esta cómo está? 300, ¿y esta? le meto sacher a esa, 2 sacher yo petaría, yo petaría esta y ya está a la ropa de 10 mierda de 10 son mierda, 2M2 de azufre más no, no, no he rentado mucho, ¿no? no bueno pero bueno, me se mojita 2M2 de azufre, las trampillas me las llevo el carbón no lo llevamos el carbón, el carbón hombre mira, David, a punto ahí muy bien toma piedra, perfecto espérate, espérate guarda esos pepos ya está es un desperdicio tiráis 4 pepos cuidado, hume que está al lado de 4 bajo yo, ¿eh? vuelven 2 nadie cerrado el bunker el bunker cerrado hay bastante azufre, ¿eh? hay A3 de vida casi todo azufre lo que tienen, tío no, no tenéis, no tenéis 1.060 de scrap, limpio, ¿eh? voy a cerrar chaco, eh chaco, eh chaco, eh chaco, hay un pica-pica aquí primero ¿qué pasa? ¿que no va a romper el ter-power? primero pah, ahora se topea una puerta arriba, tío a ver, eso no va a ningún lado, yo creo ya está no va a ningún lado el bunker no va bien y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así, como siempre dejar un pedazo de like suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar esa buena campanita también deciros que en la descripción del vídeo tenéis mi discord donde aviso todos los directos cuando subo vídeos y además de los sorteos que hago también podréis hablar conmigo y bueno, nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!